¡Suscríbete al canal! 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 ¿No puedes dar una foto con todos ustedes? Sí, bueno, podemos sacar una foto con todos ustedes, ¿no? Sí, bueno. Ah, es como que quedó la caraca, güey. Como que... Ahora falta el celular, pues. Ay, qué lindo es ser soltero. Cómo me gusta vivir todo el día al dedo. No trabajo y no estudio porque no quiero. ¿Cómo voy a hacer el shorty show? ¿Qué? Oye, ahora en la foto. ¿Estamos pelito? Esto es Jesúan. Tigan arriba sus manos. A la vuelta de uno. Y digan clítoris a la vuelta de este día. ¡Uno, dos, tres! ¡Sí! ¡Buenos cabros! 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 ¡Buenos cabros!